Tortita fácil con chips de chocolate y batata. Queda espectacular y es súper fácil de hacer. Vamos a mezclar 80 gramos de manteca con media taza de azúcar. Agregamos un huevo, esencia de vainilla, mezclamos e incorporamos una taza de arena leudante. Mezclamos y también le vamos a agregar un cuarto de taza de leche. Una vez que la preparación nos quede de esta consistencia, le agregamos un puñadito de chips de chocolate. Lo mezclamos bien y ahora te doy la opción que lo puedas hacer en la hornalla o directamente también al horno con esta mini roticería de forné. Vamos a enmantecar nuestro molde, ponemos la preparación, cortamos cubitos de batata, un membrillo, lo que vos quieras. Lo ponemos ahí por encima, lo tapamos, un poquitito de azúcar. Y ya que estoy aprovecho que son piezas que podés llevar al horno o utilizarlo directamente en la hornalla. 20 minutitos en el horno se desmolda perfecto y te recuerdo que tenés el 10% de descuento con mi código JESSE. Aproveché y resolvé todas tus comidas. En este caso tenés la merienda resuelta con esta tortita de chips y de batata que queda genial.